Contaré las noches que traté de olvidar Aquellas que dijimos es mejor dejar atrás Contaré las veces en que dije nunca más No quiero perder tiempo, no te volveré a buscar Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo en mi corazón Contaré las horas que soporto estar sin ti Hasta que sin quererlo el desierto viene a mí Quemándome el deseo y quemándome la piel No tengo más remedio que buscarte otra vez Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo en mi corazón Siento amor No tengo rumbo, no estoy seguro Siento amor, siento amor Nada me ayuda, todo es basura Siento amor, siento amor Se hace difícil, es imposible Siento amor, siento amor Caigo de nuevo en tu tentación No tengo rumbo, no estoy seguro No tengo rumbo, no estoy seguro Si acaso lo preguntas Si acaso lo preguntas puedo resistirme a todo A todo menos a la tentación Si acaso lo preguntas te diré que todavía Hay algo tuyo, hay algo tuyo en mi corazón Siento amor, siento amor No tengo rumbo, no estoy seguro Siento amor, siento amor Nada me ayuda, todo es basura Siento amor, siento amor Se hace difícil, es imposible Siento amor, siento amor Caigo de nuevo en tu tentación Siento amor, siento amor